Música Hey hey, ya tenemos el postre, a mi si me gusta cuando viene Marjorie Ariza nuestra terapeuta, psicóloga, clínica y por supuesto experta en relaciones de pareja esa es la mujer que mantiene a la gente contento, para que no hayan divorcios y si los hay que sean amigables, Marjorie Bienvenida, muchísimas gracias, nos hacía falta que tú no tenías votada con todos esos viajes pero se te notan los viajes, que viniste el refresh total Bueno, ya te sabes, gracias Hablemos de la actitud en la relación de pareja, yo le decía a la gente en broma pero es cierto, nosotras las mujeres nos entruñamos y hacemos muchos gestos de desprecio que se sepa cuando tenemos pique y eso es una actitud y el hombre es a veces como un poco indiferente, como que tú lo sientes como que ni caso te hace se te pasa por al lado y casi no te vio y ya eso es una actitud que uno de alguna manera se siente ofendido o no tomado en cuenta, cuéntanos del tema, que es lo que tenemos que tomar en cuenta Mira, bueno, te quería como introducir, cuando nosotros nos casamos o cuando las parejas se mudan, como que llega un punto en que tú asumes como que la cosa está segura entonces como que ahí comienzan las situaciones porque el amor hay que cuidarlo a diario o sea, es un trabajo diario cariño, detalles, atenciones entonces, ¿qué pasa? comenzamos a quejar, ¿no? lo que nos parecía muy gracioso cuando atrás, en tiempo atrás entonces de repente nos comienza a molestar entonces ya eso es un motivo de queja y no paramos hasta como puso el cepillo de dientes no, pero claro y como a perder toda la pasta pero claro ay señores, pero es que fuñimos mucho entonces, otra cosa de las que sucede es que también asumimos el señor llega del trabajo y bueno, llegó a lo mejor con una cara media seria eso tiene que ser algo conmigo, lo más seguro y entonces comenzamos a crear una película en la cabeza ay, la tengo, la tengo y la tengo ay Dios mío, sigue Mario bueno, otra de las cosas es que también llegamos, o sea pasamos un día trabajando temas con los niños o temas con la familia o también el mismo trabajo que nos carga llegamos a la casa cansados y entonces nos olvidamos de esos detalles de cariño o sea, de esas atenciones que teníamos de ese deseo de pregúntate, hola, ¿cómo tú estás? ¿cómo te fue? cuéntame de tu día porque estamos cansados y también cuando llegamos nos quitamos la ropa que nos pusimos bien linda para ir a trabajar nos maquillamos nos entacamos y cuando llegamos soltamos los tacos nos quitamos el maquillaje nos ponemos nuestra cremita y una batolona hola papi ¿cómo tú estás? ¿tú crees que sí? que eso también es parte de la actitud tú sabes que muchos hombres se quejan de eso pero claro porque quieren encontrar a su mujer en su casa como si fuera una noviecita aunque sea un chorcito y un tichero exacto o sea, la bata no ahí tú te estás descuidando tú dirías que la bata es una mala actitud entonces están dentro de la mala actitud y la crema también no se ponga crema pero espérate puede ser una bata sexy ah bueno claro y entonces el tema de la crema también puede ser una crema que no huela mucho y que tampoco sea así como la crema una pastosa o sea también otra cosa que sucede es que en un inicio uno evitaba discutir o buscaba la vuelta en las discusiones no ahora es vamos a ver quién es que va a ganar y quién es que tiene la razón entonces o sea son 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 pequeñas cosas que tú dices cuando a lo mejor la pareja va a terapia pero y entonces no sé qué es lo que está pasando no pero que son cosas sencillas pero son cosas sencillas que van creando se van acumulando y entonces crean la crisis que no ya yo no aguanto más o sea llega un momento que es un detonante claro tú sabes que me llama la atención que es un patrón o sea porque lo decimos y todo el mundo señores que se sepa que el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra todo el mundo que ha vivido una relación de pareja sabe que se pasan esas etapas el enamoramiento cuando somos novios cuando tú eres todo perfecto y todo bello y todo lo que tú dices hace gracia y las cosas van evolucionando tanto de tu lado como mujer como del lado de él como hombre que también va viendo también la pata donde uno coja vamos a decir entonces mi pregunta es ¿por qué se da tan frecuentemente como un patrón ese deterioro? ¿por qué no nos quedamos siempre en esa parte romántica? ¿por qué es tan natural que se debarace el asunto? lo que pasa es que no podemos pasarnos la vida en el enamoramiento del enamoramiento porque la realidad llega es agotador y es agotador porque en realidad o sea fisiológicamente emocionalmente son demasiadas cosas cuando uno está en esa etapa de enamoramiento Lili o sea uno se pone nervioso el corazón la palpitación eso hay que vivirlo aunque sea una vez en la vida claro y en realidad esa persona es perfecta ahí tú no ves ningún tipo de defecto o sea como si uno tuviera ciego todo es maravilloso o sea cualquier cosa que haga es una chulería y es motivo de risa y de o sea de relajo entre uno pero eso después claro cae o sea cae la realidad y bueno empiezan los problemas el tema de los hijos las diferencias la suegra la tía la cuñada lo que fuera y entonces ya empezamos cada cual a jalar para su lado y nos olvidamos de que estamos del mismo lado de que somos un equipo o sea de repente nos enfrentamos y nos ponemos como si fuéramos buen enemigo a ver quién es que va a ganar ¿tú entiendes? o sea es algo es algo difícil y es algo que cuando yo lo menciono en el consultorio y digo recuérdense que ustedes son del mismo equipo es como como que hacen así como que dicen si es verdad somos del mismo equipo o sea a uno se le olvida que estamos caminando hacia la misma dirección para lograr sentirnos cada vez mejor crecer como pareja crecer como individuo o sea es una cuestión que ¿cuál es esa ruta Marjorie? porque ya sabemos que se deteriora la cosa vienen los problemas y uno empieza a ver ya todas las cositas que antes no había visto pero uno quiere mantener una relación armónica de entusiasmo uno quiere vivir en felicidad entonces cuando tú ves cuando la pareja identifica que tiene ciertas actitudes de un lado u otro que no van en beneficio que están influyendo negativamente ¿qué deben hacer? ¿qué tú recomiendas? Mira lo que yo recomiendo siempre es el asunto de conversar siempre hay uno que se da cuenta primero que el otro o a lo mejor los dos están incómodos y se están dando cuenta y a lo mejor no lo han conversado lo que hay que hacer es conversarlo o sea ¿qué está pasando? buscar el momento porque espérate no te pongas mira yo quiero hablar contigo recién llegado del trabajo o ella recién llegada del trabajo que todavía a lo mejor no se ha desconectado o sea tiene que ser un momento en el que estén relativamente tranquilos relajados que toda la cosa esté en su sitio ojalá que los muchachos estén durmiendo sean muchachos para que se pueda conversar y que no estén demasiado cansado porque si está muy cansado entonces mejor déjalo para la mañana y en un tono y de una forma que no sea como un requerimiento y un pleito y una situación tú entiendes difícil que no se te note la indignación ni la molestia ni la incomodidad porque si no entonces ya tú comienzas predisponiendo al otro claro entonces algo que te quería decir también es cuando al principio de la relación le dedicábamos muchísimo tiempo a la pareja pero a medida que va pasando el tiempo entonces ya o sea tenemos actividades tenemos a lo mejor reuniones con amigos reuniones con amigas el hobby o sea todo eso es importante cada cual hace cosas distintas sí pero que cada cual como individuo es importante que tenga su espacio sin la pareja claro pero también es importante medir no puede ser que el espacio sin la pareja sea más que el espacio o sea en proporción porque realmente cada cual se va a trabajar y son muchísimas horas que uno está afuera y no está junto y pueden tener hobbies distintos también pero tienen que buscar cosas juntos buscar cosas también que los dos hagan juntos o sea buscar ese deporte buscar eso eso que le guste o sea me guste ir al cine vamos junto al cine o sea que a los dos le guste o sea que sea algo que disfruten hasta señores sentarse a ver una película y compartir la película si eso es lo que le gusta pero buscar momentos en que hagamos cosas juntos para mí encontrar un hobby eso es lo más pero tú entiendes o sea nos gusta tirar fotos bueno pues te dije comenzamos a aprender de fotografía nos vamos a tirar fotografía y eso va creando una camaradería de nuevo es como esa nueva complicidad y entonces otra cosa otro detalle cuando hay hijos porque mientras no hay hijos ese problema no se presenta pero cuando hay hijos hay que tener un frente unido ante los hijos porque los hijos sin querer hacen o sea una discusión con un hijo una diferencia con un hijo a veces crea una situación con la pareja porque entonces a ti no te gustó como tu esposo manejó el asunto o a él no le gustó como tú lo manejaste entonces después eso crea un problema entre ustedes entonces son temas que hay que manejarlos y hablarlos o sea que es lo que no puede pasar cuando de repente vengan a pedirnos un permiso que no queremos dar pero que a lo mejor tú eres más flexible y tú lo quieres dar o sea que es lo que vamos a hacer quien va a decidir eso los dos vamos a decir no o sea tú entiendes es cuestión de conversar o sea siempre o sea para mí yo vuelvo otra vez a lo mismo de que cuando se comienzan a dar esas diferencias conversen hay que hablar y hablar bajito ya lo saben muchísimas gracias a Marjorie Arisa que siempre trae consejos tan espectaculares tú tenías algo que anunciar Marjorie todavía tenemos tiempo para cuando venga porque tiene algo chulísimo que viene por ahí pero todavía no podemos decir nada eso es después gracias por la sintonía ya lo sabe vamos a cambiar esas actitudes negativas para poder conciliar porque al final si vamos a estar con la pareja lo interesante es que nos llevemos bien y la pasemos chévere y siempre aparecen cositas nuevas que hacer y si nos llame a Marjorie que ella le da par de ideas de cantidad de cosas que ella sabe gracias por la sintonía mañana nos vemos de nuevo